muy buenos días Luis Eduardo estamos haciendo esta sección directamente del municipio de Guacarí ayer en hora de la noche el Deportivo Cali ha presentado a su nuevo jugador se trata de Teo Gutiérrez ha firmado contrato hasta el treinta y uno de diciembre del veinte veintiuno Teo Gutiérrez contó cómo se dio esta negociación para el equipo azucarero eh creo que fue algo muy que se fue dando a su debido tiempo gracias a Dios es una institución muy muy seria muy grande con grandes jugadores y y y bueno pero lo más importante es poder eh rendir disfrutar del buen fútbol de del estadio único que tiene el Deportivo Cali de su hinchada que es muy que es muy buena que exige mucho y es un reto para mí poder eh vestir esta camiseta y y disfrutar que es lo más importante ser feliz dentro de la cancha. También se le consultó a Teo Gutiérrez del por qué al final se quedó con el cuadro Deportivo Cali. El compromiso de la institución, la seriedad, el cómo me recibieron cuando vine por primera vez a valorarme, creo que que fue un gol de del presidente, de de su gente, de de el médico, también de los compañeros que cuando llegué me recibieron muy bien, aún no estando en el club y no haber fichado por el club, creo que que eso te anima a que hay un buen grupo humano, a que hay jugadores eh que quieren ganar títulos a nivel nacional e internacional y y tiene Cali una cantera muy importante, creo que la calidez humana de 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 sus de sus directivos y la seriedad me me ha llevado a agarrar al Deportivo Cali con con un compromiso muy grande que tenemos todos los jugadores de poder dar la décima. Bueno, ha dicho Teo Gutiérrez que es un golazo del presidente del cuadro Deportivo Cali, Marcos Caicedo, su contratación para el equipo verde y blanco. Hace quince días, nuevo dirigente, Marcos Caicedo, le preguntamos en este mismo espacio si era cierto que Teo Gutiérrez venía para el Deportivo Cali y contundentemente me dijo que no y al final lo contrato. Pero de todas maneras es un golpe de opinión para el equipo verde y blanco. Este fin de semana, Indervalle y la gobernación de nuestro departamento, de nuevo está la ciclovía Cali-Palmira Cali. El gerente Indervalle, Carlos Felipe López, nos habla de.